qué tal bienvenidos nuevamente en este su canal window glass esperamos que todos estén pues bien se lo estén pasando excelente juntos con sus familiares pues vamos a realizar un vídeo corto ya que no tiene mucho que realizamos este hace unos días una puerta una puerta corrediza pero colgante entonces este me acorde de hecho o más bien he visto muchos comentarios acerca de que quieren saber cómo cómo hacer una puerta corrediza o qué riel lleva o cómo va esa puerta pues bien entonces este me gustaría hacer ese vídeo pero antes de me gustaría que dejen sus comentarios para que me digan si quieren que hagamos ese vídeo al detalle de cómo realizar esa puerta colgante corrediza que no tengamos nada en el paso ningún riel adaptador nada que esté limpio y que sea corrediza vale déjenme en los comentarios y mientras para que tenga una idea de cómo es vamos a ver este vídeo chequenlo qué tal por los que me han estado preguntando aquí tenemos la copiadora de esta es la marca y lo pueden ver y más del grupo de ralum y sólo para comentarles que es muy práctico si dicen los recomiendo la verdad y por los que me han estado así preguntando es más acá lo pueden ver acá vamos a hacer este rezaquecito de este de esta jaladera unieron de la marca el este perfileto es perfileto vale chequen acá la vuelta va al otro y así nos queda acá la tenemos sale ya saben las letras hacia arriba chequen cómo está acá esta es esquinita y esta es otra esquinita que es como resbalón es el que entra presión entonces lo metemos acá primero que llegue bien en la esquinita ahí todo al tope y acá nomás lo bajamos sale a ver si me acomodo ahí lo bajamos y ahí va bajando y ahí queda así nos queda sale nos queda perfectamente y quedan los dos y acá vamos a meter un intermedio y no nos afecta en nada a pesar de los dos ahí está vale a pesar que tienen los dos este jaladeras unieron y si hubiera quedado acá también quedaba bien vale pero lo que voy que la verdad esa copiadora ha sido muy práctico eh entonces la verdad es igual si tienen el chance de adquirirla si se los recomiendo pues bien sólo está evidente así corto para recomendarles que pues si es práctico la copiadora quiero que vean este detalle que aquí reforzamos lo que es una base para nuestra carretilla ducas sale aquí estamos ahorita remachando el remache para que nos quede más resistente es que por eso que le estamos metiendo hasta cinco remaches pero el detalle es que este que va a cargar la puerta es una puerta colgante corrediza es que no lo detenemos con el grueso del aluminio nada más siempre cuando hagamos algo así yo le meto una madera así es esa alma de madera para que se adhieran bien los tornillos y no se vayan a botar con el tiempo o que se barran y se puede chispar entonces hay que meterle un alma de madera ahí lo pueden ver está a la medida de ancho casi justo y también de de altura y de ancho y este entonces aquí quedan bien agarrados nuestros tornillos sale ese se detalle nada más y ya el de aquí abajo pues este no llevaría nada sale ya nomás que vayan bien remachadas las escuadras sale esto es lo que quería que vieran cada vez empezó a aquela decepcia 3 8 10 20 24 ¡Gracias! Así es como nos queda el retroporto colgante, corrediza ¡Ay, vaya! ¡Soy a falta! Así es, pues como vimos el video No lo pude yo grabar el final de cómo nos quedó Pero Ya vieron este El principio del video, pues hablamos acerca de la copiadora Que pues es muy práctico Para hacer nuestros rezaques de jaladeras Chapas, etc. Así es La marca Yilmaz Ya saben, es del grupo de Erralum Y acuérdense que Esta puerta que hice No la hice con chapa Pero déjenme en sus comentarios si quieren que la realicemos Con una chapa, acuérdense que si es corrediza Pues tiene que ser una chapa de gancho ¿No? También Vimos las jaladeras, esas jaladeras Se ven bien, si las recomiendo Son de la marca de perfileto Es la jaladera Uñedo Pero en esta si hacemos Si les gusta que hagamos este video de esta puerta Vamos a meter otra clase de jaladeras Uñedos De otra marca Ahí lo van a ver, sí Dependiendo los comentarios ¿Vale? Las carretillas que vieron Las que usé De hecho, esas simples son las que usamos Para cuando son Son puertas colgantes Son las carretillas Ducasse Así es Esas son las carretillas que llegamos a usar nosotros ¿Sale? De hecho Cuando Cuando Vieron el final del video Pues no No fue la conclusión Faltó De la puerta Ya como se los mencioné Pero no es para que sepan el detalle A donde va el riel Y Las carretillas Ahí lleva una chambrana O Así es O cenefa ¿Vale? Y nosotros usamos Para eso Nos Usamos La tapa Tapa lisa Tres pulgadas Así es Con eso tapamos Lo que es el riel Y nuestras carretillas De hecho Ese Kit De Las carretillas Ducasse Vienen en el riel Las carretillas Y de hecho Viene también Lo que es una Cenefa También en las tapas Para tapar el riel Pero no lo hay No lo hay acá Y si alguien sabe Donde lo puedo conseguir Aquí en Puebla Déjenme En sus comentarios Déjenme ese dato Donde la pueda Donde lo puedo yo conseguir ¿Vale? Porque ese es excelente Viene bien adaptado Ya para que quede Terminadito El riel Con las carretillas Y su cenefa ¿Vale? Hasta hoy les comento Trae hasta sus tapas laterales Cada costado Del riel Entonces Pues eso se ve excelente Pero Yo anduve Investigando Preguntando Y no encontré Aquí En Puebla Según que no venden Esos accesorios Pero Nosotros lo adaptamos De otra forma Y vamos Si hacemos este video Les voy a enseñar Cómo adaptamos Para que no se vea feo El riel Y las carretillas Pues ya saben Si les gustan Esos tipos de video No se les olvide Compartan los videos Suscríbanse Activen la campanita De notificaciones Para que sepan Cada vez que subamos un video Pues bien Pásensela bien Y nos vamos a ver Entonces en el siguiente video No se los olvide Eso No se los olvide